Hola, Ladín, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, también. Oye, pues cuéntanos, ya nos está siendo muy contentos por este claquetazo, ¿cómo te sientes? Pues muy, muy feliz, muy, muy agradecido con toda la producción, con Pedro, con los escritores, con los directores, que de verdad se ha creado un equipo muy, muy bonito, una historia hermosa, con personajes diferentes, pero muy entreñables, van a odiar a la gente, van a amar, se van a reír, van a llorar, de verdad está muy bonita esta historia y pues ya quiero que la conozcan. Pues cuéntanos un poquito, ¿qué historia vas a contar dentro de Amor Amargo? Ok, mi personaje se llama Gil, es un chavo huérfano que llega a la posada, es pues un ser de luz, es muy amoroso, muy empático con la gente que quiere, que ama, este, muy sensible, también es tímido y en el camino se encuentra con una chava que pues la verdad le mueve el tapete y pues en esta timidez pues no se atreve pues a dar este paso, pero pues esta chava es, pues es una chispa, entonces se crea un amor muy bonito, no por su físico ni por nada, sino por cómo es ella conmigo, cómo es ella y pues poco a poco me voy enamorando, nos vamos enamorando. ¿Y cómo fue para ti pues integrarte a este proyecto y trabajar con grandes actores como lo es Daniel Arrón, Andrés? No, la verdad es hermoso, es mi primer proyecto de esta magnitud, trabajar con personas que yo veía de chiquito, porque yo soy telenovelero, muy cañón, entonces, este, estar trabajando con estas personalidades es un honor, es, me llena de felicidad, me llena de agradecimiento, de estar en un paso más, este, en mi carrera y pues muy, muy contento, de verdad, muy contento. Y ahí pues siguiendo los pasos de Carlos, el que te dice en casa, te da algún consejo, tú le pides consejos, ¿cómo es la dinámica? Pues mira, somos muy unidos, mi hermano y yo, nos amamos con locura y pasión, este, es mi maestro, él, él me guía, él me da consejos, él me dice por acá, este, y también está padre que en esta carrera que estamos los dos, pues juntos nos podamos, este, retroalimentar, ¿no? Entonces, también ver en él un equipo, o sea, somos un muy bonito equipo y, y pues agradecido de la vida que me haya dado este hermano. Ahora vamos a decir a los productores que nos junten, ¿no? Estaría padre en algún proyecto. Sí, estaría increíble, de hermanos o algo, ya. Oye, también te vemos, tuvimos la oportunidad de verte en Perfume de Gardenia, vas a estar también bailando por ahí, cuéntanos un poquito. Pues fíjate que, este, ahí, pues tuve que retirarme porque por el proyecto darle prioridad, este, agradecido también por la oportunidad, pero pues, este, pues las cosas se juntaron, ¿no? Entonces, sí, sí sigo ahí al pendiente y cualquier cosa, pero sí dándole prioridad a este proyecto. Ahorita mencionas que es tu primer gran proyecto. ¿Cómo te visualizas a corto, media o largo plazo como actor? Pues fíjate que todo depende de, de las ganas del, del, pues, de seguir dándole, picando piedra, este, y pues, la verdad, me veo llegando a protagonizar, antagonizar, me encantaría ser un villano, la verdad. Este, pero ahorita que es este mi primer proyecto, acercarme a este personaje que está lleno de amor, lleno de paz, lleno de mucha luz, la verdad es que estoy enamorado de, 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 de mi personaje. Y, este, y pues, sí, pues, me veo muy lejos. Y, pues, por último, invítanos a que no se pierdan todo este proceso, que sigan, pues, la novela prácticamente. Claro que sí. Pues, amigos, no, eh, ok. Amigos, les recomiendo que, no, otra vez. Amigos, este, estoy muy contento y me urge que conozcan esta historia que se llama Amor Amargo, que va a estar muy pronto en sus televisiones por el canal de las estrellas. Alain, muchas gracias y todo el éxito. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos pronto.